Vamos a comenzar en la Junta Central Electoral, donde este martes representantes del expresidente Leonel Fernández solicitaron medidas cautelares para resguardar todos los materiales de las primarias del domingo e identificaron al supuesto hacker que alteró el software del voto automatizado. Mientras afuera de la institución, seguidores del exgobernante protestaron ante la vigilancia de un masivo cerco de seguridad para exigir la anulación de las primarias del PLD. Tenemos cobertura en equipo y vamos a pasar primero con Rocío Quirós, que se encuentra en directo desde la sede del organismo comercial con más detalles. Adelante, Rocío. Gracias, muy buenas tardes. El equipo de campaña del expresidente Leonel Fernández señaló con nombre y apellido a la persona que alegadamente estaría detrás del supuesto fraude en las votaciones de las primarias de este domingo y advirtió que en las próximas horas presentará las pruebas con las que dicen pretenden demostrar que los resultados de las votaciones fueron alterados para favorecer al precandidato del danilismo Gonzalo Castillo. Estamos dando como principal responsable participante de este hecho al conocido personaje, Jochi Gómez, quien todos sabemos a qué se dedica y cuáles son sus tratativas permanentemente. ¿Qué habría hecho Jochi Gómez? Todo una maniobra en los equipos, evidentemente con algunas complicidades para dañar, afectar el verdadero resultado de este proceso, que sin lugar a duda este proceso lo ganó el presidente de Leonel Fernández. Mediante la instancia sometida este martes vía Secretaría General del órgano comicial, el exmandatario solicitó además la creación de una comisión de alto nivel integrada por organismos internacionales y la Embajada de los Estados Unidos, que estaría a cargo de la auditoría a los equipos del voto automatizado. El fraude está en los aparatos, está en las máquinas que se implementaron en este proceso electoral. Entre las irregularidades señaladas por el equipo de Fernández, en las primarias está la compra de cédulas en al menos un 30% de los recintos electorales, así como diferencias sustanciales entre los votantes hábiles para votar en una mesa y el registro de concurrentes y la suplantación de identidad. El equipo de Fernández solicitó además que se le permita a sus delegados estar de manera constante dentro del espacio donde están resguardadas las urnas. Además de que se abstenga de emitir los resultados finales y de proclamar a los ganadores. Por el momento es toda la información, retorno a los estudios. Muchísimas gracias Rocío. Y tal y como adelantamos, cientos de seguidores del expresidente Fernández abarrotaron la plaza de la bandera justo frente a la Junta Central Electoral para denunciar un presunto fraude en las primarias y exigir su anulación. La protesta generó caos vial en la zona poniente de la capital y en Santo Domingo Este. Urelín Montero nos amplía en directo desde esa plaza donde el cerco de seguridad fue apostado desde muy temprano. Buenas tardes Urelín, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Así es, tal y como habían adelantado en el día de ayer, desde las 10 de la mañana comenzaron a llegar los seguidores del expresidente Leónel Fernández, quienes bajo el sol candente que caracteriza a este martes vociferaban todo tipo de consignas y mostraban pancartas para defender la candidatura de su líder. Las actas que estamos recibiendo nosotros en la oficina política demuestran un triunfo arrollador, arrollador en favor del compañero Leónel Fernández de más de un 57%. Nosotros lo que le pedimos a la Junta Central Electoral es apegarse a la legalidad y al respeto de la voluntad popular. Lo que está pasando aquí no es una democracia y si no ponemos un stop, vamos a hacer la segunda Venezuela y respeto mucho a Venezuela, un país hermosísimo, con gente muy hermosa, pero con dirigentes que han dejado mucho que desear. La sangre dañada junto a la dictadura que quiere montar el gobierno, vinimos a desmontarle todo su fraude para acá el día de hoy. A su llegada los manifestantes encontraron un amplio despliegue militar que se apostó en todo el cerco fronterizo de la Junta Central Electoral. Los militares cerraron un tramo de la avenida Luperón formando un gran taponamiento vehicular. Aquí no hay ningún peligro de ningún seguidor de Leónel Fernández que pueda alterar el orden ciudadano. Por lo tanto es innecesario ese cerco policial y sobre todo en la institución que debe ser la piedra angular del garante de la institucionalidad de la República Dominicana. Luego de que los dirigentes leonelistas depositaron la medida cautelar en la sede de la Junta, llamaron a la multitud a desplegarse. Los líderes leonelistas también solicitaron a la multitud estar pendientes a los llamados que le estarán haciendo en los próximos días para seguir con su lucha. Gracias Zurelin y nuestra pregunta de Twitter del día de hoy, ¿qué opina sobre el pedido de que sea auditado el software y el código fuente utilizado en el voto automatizado de las primarias? Envíenos sus comentarios y utilice el hashtag OpinesiN. Más adelante tenemos el olor de compartirlos. Diputados danilistas y del PRM se mostraron abiertos a que la Junta Central Electoral acceda a los requerimientos del expresidente Fernández, como la auditoría, los equipos del voto automatizado, consideraron que de esa forma quedará demostrada la transparencia con la que se desarrollaron las primarias que dan como virtual ganador de la candidatura presidencial peledeísta a Gonzalo Castillo. Catherine Díaz está en directo desde la Cámara Baja con los detalles. Adelante Catherine. Gracias, buenas tardes. Que lo que se vaya a hacer se realice dentro de los plazos legales establecidos es el único requerimiento que plantean legisladores PRMistas para que la Junta Central Electoral haga la auditoría a los equipos del voto automatizado solicitada por Leónel Fernández. Eso no daña a nadie, eso viene para la salud de todo lo que se dio y de los resultados que se dieron y nosotros entendemos que una gran parte del país se beneficiaría si hacemos una revisión completa. La Junta debe darle todas las garantías y todas las explicaciones que ellos quieren para aclarar, pero aquí siempre el dominicano, todo el que apira dice que ganó y nadie se prepara para perder. En tanto que diputados danilistas afirman que no se oponen a que se auditen los equipos o se cuente el 100% de los votos de forma manual porque dicen que están seguros de que los resultados serán los mismos. Como no hubo, estoy totalmente seguro, absolutamente ninguna mano interventora que manipulara esos datos, como no lo hay, bueno, entonces se le complace para que después que se demuestre, mira, no hay nada, todo está correcto, entonces aceptar como bueno y válido todo esto. Nosotros ganamos en 25 provincias del país, entonces yo digo que lo que hay es un derecho al pataleo y que todo se va a resolver, esa es la democracia, derecho a la protesta. Tanto los partidos que participaron en primarias como los que adoptarán otra modalidad de elección de sus candidatos, tienen hasta este 30 de octubre para notificar a la Junta el listado con los nombres que estarán en las boletas para las elecciones de 2020. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes. Katherine, gracias. En tanto, el ministro administrativo de la presidencia y dirigente danilista José Ramón Peralta cuestionó este martes que de todos los precandidatos que perdieron en las primarias del PLD, solo uno denuncia fraude. El funcionario calificó además como pírrica la asistencia de personas en la manifestación convocada por el grupo leonelista a las afueras de la Junta Central Electoral. En el proceso, hay candidatos que perdieron por menos de 10 votos y todo correcto. El 20% de las que se auditaron, todo 100% correcto. Así que aquí lo que ha habido, el país está tranquilo, hay un candidato que están todavía pataleando, eso pasará, eso es normal. Peralta coincidió con el delegado del PLD ante la Junta Central, José Ramón Fadul. Los analistas no tienen miedo e instaron al órgano electoral a que haga lo que considere apropiado para probar que no hubo fraude en las primarias. Ambos llamaron a la unidad del partido. Pasamos a Haití, donde la oposición convocó este martes a nuevas protestas en el centro de Puerto Príncipe, como parte de su insistente llamado a que renuncie el actual presidente Jovnel Moïse por supuestos actos de corrupción y por la profunda escasez de combustibles. Hasta esta mañana, la zona residencial de Petionville permanecía en calma. Según se observa en una transmisión en vivo a través de la cuenta de Facebook de la cadena de radio y televisión haitiana Telepacific, este lunes los manifestantes mantenían barricas en algunas vías de la capital con neumáticos incendiados. Pese a los bloqueos de calles, la población realizó sus actividades cotidianas. Durante cuatro semanas de protestas se han registrado al menos 17 muertos, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos haitiana. Más de 9.000 extranjeros fueron deportados o no admitidos en el país durante el mes de septiembre, informó este martes la Dirección General de Migración. De acuerdo a un informe de la entidad, más de 6.000 de esos inmigrantes provenían de Cuba, Estados Unidos, Haití, Perú y Venezuela y fueron deportados. Otros 2.000 extranjeros no fueron admitidos al intentar ingresar al país por las vías aérea, terrestre y marítima. Luego de 13 días del incendio en el vertedero de Jaina, sin que los bomberos pudiesen extinguirlo, el Ministerio de Obras Públicas llevó este martes equipos pesados y personal para ayudar a sofocar el siniestro. Nosotros estamos disponiendo de una gran cantidad de equipos, de equipos pesados como tractores retroacabadoras y camiones y ternas de agua, que a partir del día de hoy, así también vamos a disponer de un gran personal humano. Esa denuncia fue depositada en el Departamento de Investigación, la DICRIN en el Palacio Nacional y estamos en espera de los resultados. El ministro Ramón Pepín confió en que a más tardar tres días el fuego estará completamente controlado. Osvaldo Rodríguez, alcalde de Jaina, insistió que la policía investigue el orden del siniestro.